Hoy nuevamente queremos referirnos al tema que ha ocupado los medios el día de ayer, que es sumamente grave y es de principal interés no sólo para la Gobernación, sino para el Departamento de Santa Cruz y en la defensa del territorio cruceño y del medio ambiente cruceño. Con relación a ello tenemos que puntualizar dos cosas nuevamente. La primera, que el Gobernador del Departamento de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho Vaca, desde su lugar de secuestro, de incierno, desde el penal de Chonchocoro, va a seguir defendiendo el agua, el medio ambiente y el territorio cruceño, todo el Departamento de Santa Cruz. ¿Cómo lo va a hacer en este caso? En este caso se va a utilizar la Asamblea Legislativa, en el buen término utilizar, para poder elaborar o para poder aprobar una nueva ley que reemplace la ley número 98, que ha sido anulada en cierta parte, mal anulada en cierta parte por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Gobernador y la Gobernación van a hacer uso de las autonomías departamentales porque el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede arrebatar una competencia que es concurrente de la Gobernación de Santa Cruz y otra competencia que es exclusiva, que es la del ordenamiento territorial. Por tanto, en uso de esas competencias, el Gobernador en los próximos días enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Departamental para poder considerar este proyecto y se pueda aprobar por el Pleno de la Asamblea para poder reemplazar esta ley número 98. De esta forma, Santa Cruz, el Departamento, la Gobernación y todo el territorio cruceño no van a quedar desprotegidas por la sentencia nefasta del Tribunal Constitucional Plurinacional. Para que esta ley no sea tomada en cuenta, el Tribunal Constitucional lo que debería hacer o lo que tendría que hacer es declarar inconstitucional las competencias concurrentes de la Gobernación y la competencia exclusiva referente al medio ambiente y al ordenamiento territorial. Y no lo va a hacer y no lo puede hacer porque el Tribunal Constitucional no puede ir en contra de la Constitución Política del Estado. Lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional ha sido actuar al margen de la Constitución, al margen de la ley y en un exabrupto ha anulado ciertas partes de la ley número 98. Por tanto, el Gobernador, nuevamente lo manifestamos, no está con los brazos cruzados, va a ir por la vía más efectiva como lo habíamos mencionado el día de ayer y es la presentación de un proyecto de ley que reemplace esta ley número 98.